Seguimos con el compás 8 Este se encuentra en el compás 12 Cuerda 1, nota de Mi Igual, cuerda 2, mismo traste, nota de Si Hacemos nuestro desmange a la nota de Do sostenido, cuerda 1, traste 9 Y Sol sostenido, mismo traste, cuerda 2 Entonces es Mi, Si, Do, Sol Mi, Si, Do, Sol Esto nada más lo vamos a hacer una vez Y enseguida damos otro desmange Hacia el séptimo traste Pero hay que checar el cambio Ya que terminamos con dedo 1 Y cuando damos el desmange Tenemos que llegar con dedo 4 a nuestro traste 7 Y aquí mismo hacemos Igual, cuerda 1, Si Fa sostenida Y terminamos en el Sol Hacemos dos desmanges Y aquí hay que procurar Llegar con dedo 4 De nuevo Desmange Vamos a ver Vamos a ver Cómo suena Esto Ah, es con la Sexta En Mi Al aire ¿Qué sería esto? De nuevo Muy relajado, ¿no? La mano Siempre hay que tener en cuenta Este Desmange Desmange Al aire Al aire Al aire Al aire Al aire Al aire Desmange